Música Me gusta tu camisa amarilla Música Música No estoy afuera No estoy afuera ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué está haciendo? Viene a chequear Que dejó los frijoles Me asusto Yo que ando pensando Que nos andan robando, que es un robachico o algo Fíjate que También he escuchado ¿Qué? ¿Qué escucho? Ahora que me acuerdo No, fíjate que no lo escuché Anda Ya anda el A acostarse y ya Ya se retarde Si, descansa ¿Ya? Dame Dame